Con el contador Gerardo Fernández, gerente comercial del SAP, apoyando este evento deportivo de vela, que forma parte también de los festejos, de la conmemoración, pero un aniversario muy especial del SAP también. Exactamente, buenos días. Este año el SAP está cumpliendo 30 años y la copa de esta regata es Copa SAP. Estamos apoyando, es un evento deportivo que tratamos permanentemente de apoyarlo, como tantos otros eventos deportivos. Para nosotros que reúnan más de 100 embarcaciones en el balneario es un acontecimiento y el SAP no puede estar ausente, sobre todo cuando cumpliendo 30 años nacimos acá, en Parque Plata, a pocos metros del club. SAP siempre presente en las instituciones de la zona, respaldando las actividades, los medios de comunicación y muy vinculado con todo lo que es deporte y de libre en este caso. Exactamente, parte de nuestra predica también dentro de la salud es el estímulo a la actividad deportiva y fundamentalmente de los chicos, de los niños, que inculcarles el hábito de hacer el deporte y bueno, por eso mismo tratamos de apoyar todos esos eventos que se hacen dentro de nuestra zona. Una Costa de Oro que crece, que se expande, va llegando mucha gente a vivir en forma permanente, eso requiere obviamente nuevos y mejores servicios. ¿Se puede decir que SAP y la Costa de Oro han tenido una evolución en forma paralela, han crecido juntos a lo largo de los años? Sí, exactamente. Uno cuando ve la historia se da mucho eso, porque SAP nace acá y se va expandiendo hacia todos los balnearios de la Costa de Oro, teniendo bases en muchos de ellos y acompañando ese crecimiento de gente que siempre se multiplica en los meses de verano también, donde también la actividad se expanda a las playas, a otras actividades donde también requieren una atención muy permanente. ¿Cómo encuentran estas tres décadas a la empresa, a SAP? ¿Cómo lo encuentran? Bueno, es una empresa que fue creciendo de a poco, lentamente, con pasos fuertes y decididos. Fíjense que hoy estamos hablando de, tenemos 13 bases, ya la Costa de Oro, como decíamos, la cubrimos desde el peaje, entre los dos peajes. Estamos también presentes en Pando, en Barro Blanco, en Suárez, en Toledo, en Tala, en San Jacinto, en Sauce. O sea que, SAP, que nació desde acá, hoy ya estamos llegando prácticamente a Tala y a Toledo, que estamos en la parte más hacia el oeste del departamento. O sea que, 30 años muy, muy, muy fructíferos, en donde se nota, se ve el crecimiento de la empresa. Esta Copa SAP, que estamos viendo hoy, con presencia récord de clubes, de embarcaciones, decíamos hoy, forma parte solamente, es un eslabón en la cadena de festejos que va a continuar de aquí en adelante. ¿Cuáles son las próximas instancias en el marco de estos 30 años de SAP? Bueno, estamos organizando un programa más bien anual, a partir de octubre, vamos a hacer algunas actividades, apoyando actividades que se van a hacer en el departamento y generando también algunas otras que por ahora van a ser un poco sorpresas, las tenemos todavía en los papeles de borrador, digamos. Pero, sin duda, vamos a hacer algunas actividades que... Y Parque Plata va a ser un poco el centro, ¿no? Porque, por algo, nuestra base de Parque Plata es la base número uno. Fue la primera y se sigue llamando base número uno. Siempre reafirmando el apoyo, el respaldo a las instituciones deportivas, educativas, sociales, de toda la costa de oro. Exactamente. El deporte es parte de la educación, lo entendemos así, pero también apoyamos prácticamente a todas las escuelas de la zona, tanto pública como privada, cuando hacen sus eventos, cuando hacen sus correcaminatas o sus eventos también deportivos. Tratamos siempre de estar apoyando. Este año, por ejemplo, iniciamos para el transporte escolar, por ejemplo, que tienen las distintas escuelas. Le hemos dado una cobertura a los vehículos de transporte escolar, a aquellos que lo entendieron pertinente. Y, bueno, es otra forma también de apoyar y que los niños tengan siempre una protección segura. Muchas gracias por su tiempo, felicitaciones por el aniversario que se comienza a vivir y, por supuesto, también felicitaciones por el éxito de esta Copa SAP. Bueno, muchas gracias a ustedes y, bueno, decirles que SAP siempre está a las órdenes de la población y a las órdenes de todos aquellos que necesiten justamente un apoyo específico.